Bueno, listo, arrancamos. Estuvo en general muy desajustado, no olvidos de letra, que antes no hubo, pero bueno, porque hay dos o tres personas más y es una presión, me parece a mí. Estaban como un poquito más nerviosos, porque estuviste muy desconcentrado en algunas cosas, pero bueno, igual ahí está el personaje, en esta pasada. Espera, cortamos diez minutos, tomamos unos mates y hacemos la segunda pasada. Y vamos a agregar dos o tres elementos que se la... ¿Vos a ver? ¿Sólo? ¿Algo? Sí, no, 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 no. Buenos días. Buenos días. ¿Qué eres? Soy un zorro. Y después que me termine de desagitar, diré. Soy un zorro. Y el más hermoso de todos. Juega conmigo, ¿quieres? Buenos días. Buno días. ¿Quién? Más. Soy un zorro. Y el más hermoso de los... ...y el más hermoso de los... ...y el más hermoso de los... ...y el más hermoso de los... El más hermoso de los... ...y el más hermoso de los... Santi ya está... Tenemos que... ...reforzar un poquitito más el borracho... O sea que... ¡Claro, por qué él hace los trachos! ¡Jajajaja! ¡Muy bien! ¡Va por ahí! ¡Quedó, ¿eh? Sí, exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias!